Música Después de 20 horas de formación concluyó el programa de evolución a tu empresa, el cual participaron 12 empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de UGA. Temas como mentalidad empresarial, innovación, transformación digital, gestión comercial y financiera formaron parte de nuestro tradicional programa de fortalecimiento. En esta ocasión se enfocó en todo lo que corresponde a fortalecer las herramientas comerciales para el crecimiento en ventas de las empresas que participaron. Estamos muy contentos porque hay un alto nivel de satisfacción en los participantes y esto en el marco de la ruta de fortalecimiento que tenemos en la Cámara de Comercio y que permite a las empresas encontrar sostenibilidad en el tiempo. Realmente ha sido una formación muy importante para nosotros los empresarios. Nos ha ayudado a cambiar la visión que tenemos, llenarnos de información que nos va a servir y nos va a ser muy útil para nuestro negocio. Es una herramienta importante, es muy importante saber que podemos contar con diversas cosas que a veces no las tenemos en cuenta y como empresarios las necesitamos. Realmente estamos viviendo en unos cambios importantísimos y debemos aprovechar toda esta formación que nos brinda la Cámara de Comercio. Porque nos ayuda a abrir la visión que tenemos, nos ayuda en este momento de pandemia, de crisis, de renovación, de todo esto. Entonces yo digo, invito a todos los comerciantes, empresarios que puedan acceder a esta formación para que les ayude a crecer, mejorar su negocio, todos estos aspectos. La experiencia, los conocimientos, las herramientas que recibimos en este curso, pues son definitivas para implementarlas en la empresa y lograr la transformación que el mundo en este momentico necesita. Me gustaría algo más de la parte contable, que de pronto uno en eso se queda un poco corto, a nivel de gastos, de costos, programas para manejar la contabilidad. Me voy muy agradecida, me encanta la parte de educar, de formar, pero teníamos unos profes a la altura que realmente eso lo encuentra uno pocas veces, porque son profesores que están en el mundo, qué es lo que está pasando, apoyando a empresas con unos conocimientos y con una práctica que nos hacen llegar muy bien los conocimientos para aplicarlos en la empresa. Sí, total, muy agradecida.